Mujeres que por su orientación sexual han sido violentadas Se enteraron que yo era una persona lesbiana, me atropellaron brutalmente, me dañaron el tabique, la dentadura Por su identidad sexual se le han vulnerado sus derechos La violencia la sufrí por parte de mi padre, no es que acepte mucho mi condición sexual ya que él es evangélico Por el derecho a la diversidad sexual El sentido contrario, sábados 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana